Queremos agradecerle a todos ustedes por estar presentes y acompañarnos a vivir esta gran experiencia virtual, Vertedero Reality. Nos sentimos muy orgullosos de poder apoyar una iniciativa que fomente el manejo adecuado de los residuos para reducir la contaminación ambiental. Creo que el mejor formato es usar la realidad virtual para que la gente, a través de esas sillas, sin tener que ir a ninguno de los vertederos, va a poder visitar y conocer. Van a poder ver distintos puntos de vista como si estuvieran ahí sin estar ahí. Yo creo que es una buena iniciativa. La verdad es que vale la pena verlo. Es sorprendente. Esto va a ser un cambio.